Saca, saque lápiz y papel, o la quebré para sacar una foto y tenerlo ahí. Ahí está entonces, vamos a revisar los ingredientes que necesitamos para nuestra receta. Atención Bolivia, necesitamos un kilo de carne de red, necesitamos sal y pimienta al gusto, dos tomates, una cebolla, un queso pequeño, una ramita de quirquiña, mote para acompañar y choclo también para acompañar. Todos los ingredientes necesitamos para nuestra sulca. Niños, ¿qué vamos a preparar hoy? ¡Sulca! A ver otra vez, creo que tienen hambre, quieren comer. Un poquito más, ¿no? Una más. Que nos escuchen un tiempo, el mundo entero, ¿ya? ¿Qué vamos a comer hoy? ¡Sulca! Eso es lo que vamos a comer. Ahora sí, ahora sí, se han ganado su deliciosa sulca. Ok, a ver niños, vamos a atender entonces, y en las casas igual, para ver cómo vamos a comenzar y por dónde comenzamos. Vamos a comenzar, no, no, para nada, porque hasta tú lo puedes hacer. ¿Yo lo puedo hacer? Exactamente. Venga, manos a la obra. Aquí los trozos de carne. ¿Están atendiendo niños? Aquí también nosotros ya podemos ir cortándolo. En tiras o en trozos, como lo digo. ¿Miren? En tiras. Ah, en tiritas. O en trozos. Ah, muy bien. La verdad, yo debo admitirlo que nunca probé este plato. No te puedo creer. No lo probé, no lo probé, pero ahora es la oportunidad. Delicioso. Sal. Sal. Por ambas partes. Ok. Esta sulca deliciosa, también nosotros en Chiquisaca lo hacemos con chorizo. Ya. Trozos de chorizo. Chorizo chiquisaqueño. Exactamente, tripitas. Nosotros vamos a hacer una sulca muy tradicional. Ya. Es con carne de res. Con carne de res, entonces, vamos a preparar esta sulca. Me imagino que todos en casa deben estar muy atentos a esta receta. No se la pueden perder porque está riquísima. Y por supuesto, cocineros, le facilitamos la vida. Le damos todos los ingredientes y todos los secretos sin ningún problema. Saludos a Sucre, por favor. Sus chocolates, pero qué maravilloso chocolate. Haganos llegar unos chocolatitos, porque ya con su cariño, de verdad, nosotros estamos muy alegres. Mándenos sus mensajes a nuestra página de Facebook, a nuestro Instagram. Pueden ver todos los videos mediante nuestro YouTube. También, como cocinero boliviano, nosotros estamos a la espera. Así que un beso grande para toda mi gente de Sucre. Aquí estamos llevando ya a nuestra plancha. Ya. Porque también, ahí en Sucre, son esas planchitas en donde te sirven. Ah, ok. Exactamente. Donde no tienes que agarrar porque te quemas, ¿verdad? Muy bien. A ver, Alexander, ¿qué tiene de diferente esta preparación? ¿Cuál es tu secreto? El secreto del amor, la enseñanza que nosotros damos en Cocineros Bolivianos y las guarniciones que vamos a utilizar, que es el mote, el choclo y también ahí lo vas a hacer vos. Perfecto. A ver. ¿Sabes hacer ese cayu que nosotros conocemos? Me encanta comerlo, pero hacerlo... Aquí tenemos entonces el tomate. Tienes que agregarle lo que es la cebolla. Bien. Aquí tienes. Ah. Aquí no tienes. Gracias, amigo. La cebolla le vamos a agregar al tomate. Yo sé que te encanta la cebolla. Me encanta. Me fascina la cebolla. Ahí vamos a mezclar un poco. Ya. ¿Les gusta la cebolla, niños? ¡Sí! Ay, a todos, a todos les gusta. Son unos niños muy educados los que nos han visitado. Exactamente. Por eso van a tener su premio. A ver, ahí mezclamos la cebolla. Ahí vamos a agregar lo que es la quirquiña. Solo las hojitas. Ya. Un sabor pero agradable. Igual tenemos que mezclar, ¿verdad? ¿Conocés el requesón? Bien. ¿O el quesillo, amiga? Me gusta, me encanta. Ya. Obvio que sí. Vamos a agregarle igual aquí, miren. ¡El requesón! No vamos a agregarle aquí lo que es sal, porque el quesillo ya tiene su propia sal. Y va a ser muy salado. Y así de simple está. Esto, acompáñelo en todas sus comidas, de verdad, yo soy... ¿Quién dice que Sandrita no cocina? Ahí está. Yo cocino. Un delicioso callo. Yo lo intento, ya también. Muy malos son comidos. Yo lo intento. No puedo saber todo en la vida. A ver. Ahí está. Mezclando, mezclando. Vamos, vamos. Ahí ya lo tenemos. Ya está. Ahora tenemos que esperar. No le ponemos aceite salgada. Miren. Los trozos de carne ya van saliendo igual. Ya se van dorando de ambas partes. Perfecto. Y aquí tenemos ya también como guarnición nuestro delicioso choclo. Y el mote, que el mote solamente lo vamos a llevar a calentar. Bien. Ahí está. Nosotros preparamos algo delicioso dedicado a Chukisaca y también recibimos los consejos de nuestros niños que nos encanta tenerlos acá. Exactamente. Muy feliz de tenerlos aquí a los niños. Y fácil. ¡Aquí no! Este es tremendo. A ver, dime. A ver, párate aquí. ¿Y a qué querías decirle? Que quiero cocinar. ¿Quiere cocinar? Pero que cocine conmigo. Venga. ¿Qué quieres hacer? Eh, pues, una comida sana para que comamos delicioso, rico y para que nos protejamos. ¡Papito! Futuro presentador de televisión. Te quiere robar el trabajo, Alexander. Me ha venido a cerruchar. Me ha venido a cerruchar. A ver, a la cuenta de tres decimos esta fue la primera parte, ¿ya? A la una, a las dos y a la tres. Esta fue la primera parte. ¡Saltacruz! Gracias, gracias, Sandra. Bueno, y a los papás también. Y a usted, Alexander, porque me va a hacer comer. Muchas gracias, pero con yacuita. A ver, cuénteme, ¿qué ha hecho, Alexander? Me gusta que pica. Dígame, dígame. Yo quiero ayudarte. Ayúdame. Ay, de este pedacito. Pero con la mano. Ay, pues, listo, ya. Claro. Ay, suavita. Con el perfume. Y con yacuita. Delicioso. A ver, ¿qué pasa ahorita? Yo me quedo probando esto que está. Y, obviamente, nuestros niños antojan, así que hay comida para ustedes también, niños. A comer. Así vivimos. Cocineros bolivianos desde la ciudad de La Paz. Alexander, con nuestro público. Compartiendo con los cocineritos bolivianos por aquí. Mi corazón, mi príncipe, mi chepcito, mi chepcita. Por acá. Un aplauso para Alexander. Y así nos vamos hasta Santa Cruz comiendo esta deliciosa zulca. Un saludo grande para Chukisaca. ¡Pah! 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 ¡Suscríbete al canal!